Seguimos aquí en el Teatro Julieta y acá vamos a ver una pasada de la obra Juerguez y nos encontramos acá con el Eclenco. ¿Cómo se encuentran acá? Bien, todo excelente. Es una obra divertida, es una obra muy actual, divertida. El público se va a vacilar bastante y bueno, estamos ya a punto de estrenar. Mañana estrenamos el 9 de mayo, Teatro Julieta, 8 de la noche, funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Cuéntenos cómo ha sido también la preparación para sus personajes. Masculinidad tóxica, ¿no? Como se dice ahora modernamente. ¿Cómo ha sido? Bueno, hemos rescatado como siempre, ¿no? Cada proceso siempre aflora algo de ti, ¿no? He trabajado más o menos el cliché, el actor promedio limeño. Es egocéntrico, es superficial. Claro, lenguaje inclusivo que me llega al hueve y vanidoso, ¿no? Entonces, y bueno, también he hablado mucho en la obra del machismo, de la misoginia, el racismo sobre todo. Es una obra muy real, ¿no? Estamos hablando de una sociedad muy expuesta, que todos conocemos. Fue fácil tomar referencias, digamos, porque es algo muy actual, es algo que está en nuestro día a día y es algo que ha estado en nuestra sociedad desde siempre. Lo que nosotros es contarlo sin censura, sin filtros y tal las cosas como son, ¿no? Dentro de una casa, con un par de tragos, como son las cosas en la vida real. Sí, eso, en la línea con lo que decía José. O sea, la obra nos transporta al espectador, pues, al ojo del huracán, ¿no? De una reunión íntima de amigos en la que se juntan, pues, para hacer este show para su amiga, para esta despedida soltera. Y de pronto se encuentran con una serie de noticias que lo sacan un poco de cuadro y, además, comienzan entre ellos mismos a soltarse, pues, estas pullas típicas de patas que son un poco en broma, un poco en serio, y ahí empiezan a surgir unos conflictos, ¿no? Ha sido fácil tomar referencias, porque es una obra muy actual, muy moderna, es una comedia que juega mucho con el estereotipo. Bueno, coincido con mis compañeros en el sentido de que son personajes muy locales y ha sido sencillo tomar referencias. Sin embargo, en mi caso, mi personaje, que se llama Renato, sí me ha sido un poco difícil encontrar algunos aspectos. Lo que pasa es que él es sumamente sensible a tal punto de tener estos ataques de ansiedad, de pánico. Yo no he pasado por eso nunca. Llegar a esos extremos ha sido un poquito complicado para mí en el proceso, pero, bueno, para eso están los ensayos, para eso estamos nosotros, para eso está el director. Entonces, con el apoyo de todos, hemos llegado a un resultado. ¿De verdad bajó la chica o sigue siendo gotita? Ha bajado. Ha bajado. Un poquito nomás, un poquito. Les invito a ver la obra Juerguez, es una comedia muy divertida. Estamos tratando de acercar a la gente que normalmente no viene al teatro, que piensa erróneamente que es un poco denso o no tan divertido. Esta obra va a ser muy divertida, es muy ligera, es muy cotidiana. Y ustedes van a sentir que están en la propia reunión de cada uno de ustedes y se van a identificados seguramente con alguno de los cinco personajes, porque cada uno tiene una particularidad muy marcada. Así que los invitamos a que vengan al Teatro Julieta, las entradas están en Precios Populares, es una obra divertida, dura muy poco, una hora y media, como para que después te vayas a chupar, a pasarla bien. Y nada, los invitamos aquí, que es una función, solamente se dan 16 funciones. Así que aquí los vemos en el Teatro Julieta con la obra Juerguez. Un poquito largo, chico. ¡Gracias! ¡Gracias!